Hace tiempo me dijeron, los canales que se enfocan en las comunidades nunca funcionan, las hermandades de antaño están muertas, pues ahí lo que digo yo. ¿Será 2025 un buen año para WoW? Pues en jugabilidad no lo sé, aunque por el momento pinta bien, pero por mi parte pondré todo para que al menos así sea en esta comunidad. Este año he disfrutado de WoW como nunca había imaginado, y aún así espero mucho más de este 2025. Y no, no hablo del PvP ni cosas de esas que también, sino de que ya somos todo un ejército de más de 8000 kobolds. Y cada día más de vosotros os unís a las filas de los PvPerros. Puede que no seamos muchos, pero me gusta pensar que somos esa pequeña semilla que hará florecer de nuevo el PvP en la comunidad hispana. Así que antes de nada, muchísimas gracias, que siempre me han dicho que es de bien nacido ser agradecido. Pero lo siento mucho, en este vídeo no voy a ponerme aquí diciendo sin vosotros no sería lo mismo, ni mierdas de esas, porque un real PvPerro no necesita que le calienten la oreja. Hola mi amor, ¿cómo estás? Haciendo PvP facherito solo, así me gusta. Entonces, ¿para qué cojones es este vídeo? Fácil, he estado el último mes con la cabeza loca, pensando qué hacer con el canal, qué hacer con Twitch, con la web y sobre todo, cómo convertir a los PvPerros en la mejor hermandad de WoW en toda Europa. Así que he decidido poner orden y convertir mis ideas en un plan que pondré en marcha estos tres meses que quedan antes de 2025, para llevar a cabo la idea de hacer de 2025 un buen año para todos vosotros en WoW. Y como sé que este tipo de vídeos, solo los veis los reales, espalda plateada, os voy a dar un adelanto de lo que se viene. Y ojo, que también quiero escuchar vuestra opinión. Pero como sé que os gustan las historias, empecemos por de dónde surge de Kobol Army. Muchos me llamáis Kobol, pero en realidad me conocen como Gudari, que significa guerrero en vasco. Sí, soy Mingwarrior y con un nick que significa guerrero. De Kobol Army nació para ayudar a los nuevos jugadores a meterse en WoW con todo tipo de guías. Pero no podemos quedarnos ahí. La comunidad PvP sufrió un bajón con muchos jugadores y creadores que dejaron el juego en BFA. Eso dejó a muchos sin referencia a PvP y los volcaron en el PvP. Haciéndose muy común que gente con muchísimas horas en el juego nunca haya probado el PvP y simplemente digan, es una mierda porque es más fácil de decir que no tengo ni idea. Por eso, junto con vuestra ayuda y otras comunidades de PvP como la de Kunen, creamos la hermandad de moda, los PvPerros. Para devolver la chispa al PvP y ayudar a los indecisos a quitar ese miedo que se creó en la comunidad. Y para que cuando alguien nuevo entre al juego sepa de la existencia del PvP, y por si te interesa la idea, te dejo aquel vídeo en el que hablamos en profundidad de ella. ¿Pero es esto suficiente? Bueno, sinceramente no. WoW ya no es el juego que yo conocía antes de Shadowlands, y no es culpa de Blizzard, que también, sino que ha cambiado la gente y su comunidad. World of Warcraft, literalmente. Mundo del arte de guerra. Se ha convertido en un entorno donde todos son amiguitos, a la gente le da ansiedad si otro jugador le pega, y todo tiene que ser fácil y con recompensas. Lo conocido como el jodido efecto Disney. Yo entiendo que la gente quiera recompensas por jugar, pero a veces estamos tan centrados en estas recompensas que se nos olvida divertirnos en el proceso. Nos saltamos la diversión por rushear el contenido. Lo queremos fácil, lo queremos asequible, y luego no hay nada que hacer, así que te haces otro alter y vuelta a empezar. La triste realidad es que cada vez toleramos peor la frustración de no llegar a algo o no conseguir una recompensa. Supongo que esto es un reflejo de cómo han cambiado las cosas hoy en día a nivel social, pero bueno, que sé que el raro en este aspecto soy yo, ya que disfruto de ir a darme de madrazos, sin ganar nada más que moretones, una vez o dos a la semana. No sé si esto solo será cosa mía, pero la gente que conozco que tiene que capear el cofre de esta semana se queja de ¡Oh, qué pereza hacer las míticas esta semana! o ¡Qué pereza ir a hacer la raid hoy! Literalmente, solo escucho quejas en vez de ganas de jugar. Para mí, cada día que puedo jugar arenas con un amigo, unas duerre vg, unos outdoor con los pv perros, los disfruto de cojones. Me da igual estar capeado, la recompensa, el llegar a X-Rating y demás. Así que vayamos con la siguiente pregunta. ¿Qué queremos recuperar? Pues bueno, queremos traer de vuelta ese espíritu de hermandad, el jugar por disfrutar más allá de las recompensas, con eventos, con torneos por pura diversión. En definitiva, ser parte de una comunidad. Siempre me han dicho que soy un flipao, ¿no? Por pensar que esto es posible, ya que el juego ha cambiado tanto, que no se puede volver a ese punto, a esas hermandades. Pero, ¿y si no soy solo yo? Y si somos todos nosotros, quizá no seamos la comunidad más grande, pero los espartanos tampoco eran tantos y se les recuerda a ellos. Piénsalo un poquito. ¿Por qué vamos a quedarnos quietos y decir no, es que la comunidad de WoW es así y no hay nada que hacer? ¡Que se jodan! Puede que esa sea su comunidad, pero no la nuestra. Entonces, ¿qué se viene en estos tres meses? Pues primero de todo, se vienen cambios y cositas a la hermandad de Europa, los PV Perros. Y eh, alto ahí, jugador de América, ya sé que quieres los PV Perros en América, os leo siempre. Pensad que nuestra hermandad en Europa viene a ser el conejillo de indias, en el cual hago las pruebas locas y si veo que funciona, crearemos la de América sobre la segunda temporada de The World Within. Volviendo al tema, ¿qué planes hay para los jodidos PV Perros de espalda plateada? Primero, una reestructuración de la hermandad y para ello, te necesitamos a ti. Si te interesa aportar en cualquiera de estas cosas que voy a nombrar, ponte en contacto conmigo por Discord. Vamos a buscar Raid Leaders de RBG. Si te ves capaz de organizar un roster de RBG, ponte en contacto conmigo. Tú lo decides todo, los horarios, las normas, el rating. Nosotros te ayudamos en lo que necesites. Sabemos que es una cosa que requiere mucho tiempo y estamos para ayudar, no para poner trabas. Así que ya sabes, anímate. Después, oficiales de clase, una idea que me dieron y que me ha gustado. Y es que si tienes experiencia en tu especialización y quieres ayudar a otros, es tu momento. Necesitamos gente a la que los demás puedan acudir cuando tengan alguna duda sobre su clase para hacerle preguntas y demás. No te voy a decir que te pongas a jugar con ellos 24-7 ni cosas de esas. Simplemente, pues las dudas puntuales de la hermandad para que haya alguien a quien poder preguntarle. Y después, los crafters. Si tienes profesiones y puedes hacer el equipo de PVP, también te necesitamos. Todo aporte cuenta para hacerte esta guild algo grande. ¿Cómo saber que esta no es una de esas pirámides? Pero claro, esto no se puede quedar así porque creo que para que este proyecto funcione necesitamos tres patas, como todo buen taburete. Primero de todo, administración y gestión, pero de esto nos vamos a encargar todos los oficiales de la guild. Segundo, gente dispuesta a aportar a la hermandad, como son los raid leaders de los roster, los oficiales de clase y la gente con profesiones. Pero claro, ¿cuál es esa tercera pata? Bueno, que la gente de la hermandad. Es decir, todos nosotros estemos ahí para aportar. Que ayudemos a la gente con las profesiones, comprándoles los patrones PVP, metiéndolo en el banco para hacer eventos, ayudando a la gente de los rosters a encontrar lo que necesitan, ese tipo de cositas. Es decir, si queremos que esto funcione, todos tenemos que aportar nuestro granito. Esto no es una pirámide, ni siquiera es un proyecto per se. Y en cambio, si solo quieres los beneficios de hermandad, o intentas que alguien te rusee, sin malos rollos, pero esta guild no es para ti. Deciros que vamos a usar un sistema en el que vemos que la gente que, bueno, que apoya la hermandad y demás, van a ir consiguiendo un rango para tener chequeado quiénes son los que más apoyan y demás. Yo creo que es algo que hace falta para que este tipo de cosas funcionen. Tema PV perros, check. Seguimos con Twitch, donde creo que a veces menos es más. Seguro que alguno se está preguntando, ¿no? En los últimos vídeos donde está el troll bailó. Bueno, pues por el momento lo he guardado en el almacén hasta que aprenda pasos prohibidos. He estado pensando mucho en esto y es que no quiero estar haciendo streams solo por hacer. Es decir, no quiero jugar por jugar, ¿no? Así que habrá directos solo cuando haya algo interesante. Cuando hagamos campamento PV perros alguna semana, torneos y alguna que otra serie loca que se me ocurra. Quiero probar a priorizar la calidad sobre la cantidad. Y para ello, vamos a empezar a usar Twitter para manteneros informados de todas las cosillas y para meternos en polémicas un poquillo, ¿no? La putísima CoboLarmy está en Twitter ahora, así que ya sabéis. Seguirnos y por ahí os enteraréis de las cosillas. Y en YouTube, bueno, aquí seguiremos con las guías pero poco a poco vamos a ir metiendo un contenido extra pero de esto no os voy a hacer spoiler. Os jodéis y ya lo veréis. Por último, tenemos la web que me alegra deciros que ahora está sin anuncios. Solo contenido. He decidido quitar la publicidad de la página que solo salían anuncios para que te crezca la nariz y todos sabemos que aquí todos tenemos nuestros buenos 3 centímetros de nariz. Así que prefiero una web limpia y funcional. Además, quiero que en la web haya también vuestras guías PvP. Si tienes un buen vídeo de tu clase pásamelo por Discord, lo reviso y lo subo a la web. Hace tiempo me dijeron los canales que se enfocan en las comunidades nunca funcionan. Las hermandades de antaño están muertas. Pues ahí lo que digo yo, que se jodan. ¿Y tú qué? ¿Te animas a ser parte del plan? Ahora sí, gente, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Como siempre, no lloréis porque volveremos. Un saludo y... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!